¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? ¡Qué frío que hace hoy! Estamos al día miércoles, no sé qué es hoy, 7 creo, 7, 8 de agosto, por ahí andamos y tenemos un pequeño, pero en fin, un ingreso de figuras, digo, creo que son 10 figuras, lo bueno es que ya me confirmaron que hay más para que me entreguen, supongo que la semana que viene, o fines de esta semana, ya veremos, pero bueno, contento por poder seguir teniendo cosas, son poquitas pero son muy muy buenas, más de uno se va a volver loco con lo que tenemos aquí, así que no hagamos esperar más y vamos sacando, creo que restock no hay, no, sí hay restock, perdón, sí que hay reingreso de figuras y esto ya, este reingreso solo es una locura, así que vamos con esto, figura súper aclamada por el público, tenemos Fon Joy y esta figura de Batman de Ben Affleck, que te viene con la cabecita extra de Ben Affleck para este Batman de Batman vs Superman, un figurón súper mega recomendable, esta figura está más que bien y es compatible con la línea de ese multivers de McFarlane Toys, entonces dejamos estas dos genialidades por acá, vamos a seguir Bandai, uno solito, que en realidad son dos, el otro va a llegar la semana que viene, o el viernes, no sé, fin de esta semana, Super Baby 2, le ponen, de Dragon Ball GT, línea Dragon Star series de Bandai, está muy bien, está mucho mejor de lo que yo esperaba, la verdad que Dragon Star está haciendo una colección inmensa y estoy muy contento por ello, tenemos este Super Baby, tenemos Marvel Legends series, este me sorprendió muchísimo, que tenemos ahí, a ver, ah no, mirá, esto también es restock, me había olvidado, una pena, una lástima cómo ha llegado esto, súper golpeada la caja, está sellada incluso y todo, pero miren cómo está toda abollada, la verdad que mucha bronca por eso, pero bueno, tenemos esta joyita, esta genialidad, lo bueno es que la caja es súper resistente y se bancó todos los golpes, por lo tanto a la figura no le debe haber pasado nada, igual después la voy a abrir para chequear, pero acá lo tenemos, este Suit Up Gantry de Iron Man Mark VI de la primera película de Avengers Z de Toys, esto es un lujo para cualquier coleccionista, dejamos acá, ahora sí nos vamos con Marvel Legends series y tenemos estas dos genialidades, no me esperaba que estuvieran tan buenas, colección de algún aniversario de Iron Man o no sé, de Iron Man, tenemos primero a G-Hulk, mirá lo que es, esta es gigante, es más grande que la versión live action, o sea que la de la serie, te viene con dos manitos y un arma ahí como partida al medio, esto está muy bien, muy buena esta figura de G-Hulk, la verdad que está muy piola y después tenemos esto que no me esperaba que me iba a gustar tanto, este Iron Man modelo 09, dice ahí atrás, ah no, adelante también, y está hermoso che, este Iron Man es muy bueno, y los blister ni hablar, son una obra de arte, nos queda poquito, pero dejo lo mejor como siempre para el final, ahora el tema es cuál de estas dos está mejor como para dejar para el final, por una cuestión de sentimientos voy a elegir, estas dos para lo último y estas dos para ahora, esto es de la marca, Link Toys y tenemos a Leon Kennedy que acá le ponen Bio Evil 2 RPD Officer y esta figura, o sea es el de Resident Evil 2, hay uno que es de la 4 y uno de la remasterización del 4, del Resident Evil 4, y está muy bueno, esta es la versión deluxe, es una caja bastante grande, después voy a hacer un comentario acerca de la caja, hay una versión que te venía con unas cuantas armitas, etcétera, pero esta es la versión deluxe que te trae, para que vean, mayor cantidad de accesorios, creo que la versión normal es así, más la base, y la segunda es con un par de accesorios más, esta que viene con una máquina de escribir, escopeta, lanzallamas, lanzacohetes, en fin, no me acuerdo que trae la versión regular, pero esta es la deluxe y está impresionante, tipo Mezco 1.12, con ropita de tela y toda la cosa, ahora, esto tiene una cantidad exagerada de accesorios y lo hicieron en una cajita bastante discreta, que no ocupa mucho lugar, y queda genial y más o menos vistosa la vista, la verdad que está muy linda, ahora pasamos al otro, que le han puesto una caja dos veces más grande por lo menos, e incluso con menos cantidad de accesorios, es decir, no sé, yo prefiero esto así, porque esto que van a ver ahora es una locura, es tremendo el empaque, tenemos, espérate, así que metemos más suspenso, tenemos uno, y tenemos dos figuras de Hyatt Toys en escala 1.12, ya tuvimos la de Rambo, la primera película, y esta es de la 2, First Blood parte 2, esta ya les saqué la bolsita, mirá el cacho de caja que le ponen a esto, que encima trae menos accesorios, es casi el doble de larga y casi el doble de ancha, y de profundo, bueno, más o menos, pero esto es demasiado, aparte es una caja súper pesada, esto encarece un montón lo que es la figura, tiene un cobertor alomesco, y esto que sería casi de madera, y ahí viene, en el primer blister tenemos ahí más o menos lo que se puede ver, y en el de atrás, una base, y no mucho más, no trae demasiados accesorios, está muy bien igual la cantidad de accesorios, pero innecesario el tamaño de esta caja, pero bueno, esto es una locura, este creo, por todas las fotos que he visto, creo que es el que más me gusta, y ya dentro de poco tendremos el de Rambo 3, y en lo posible iremos trayendo restock de todos estos, así que nada chicos, eso es todo por hoy, es poquito, pero muy muy bueno, y ya me estoy preparando para ir viendo que es todo lo que me va a llegar la semana que viene, muchas cosas, esto me lo preguntaba un chico, y me dice, ¿cómo puede ser que no sepas? yo sé lo que llega a aduana, lo que me va llegando, porque me hacen pagar la logística, el tema es que después allá, esto lo explico por si alguno tenía duda, o se pregunta por qué, me dicen que te llega, y yo les digo, no sé, cuando me llegan, esto de hecho me tendría que haber llegado hace un mes, y los Batman de Feng Shui dentro de dos o tres semanas esperaba yo que llegue, por orden de llegada, me van llegando los avisos y yo voy pagando, el tema es que ahí en aduana agarran, van metiendo en la caja su conveniencia, no sé, imagino que para ir acomodando las cosas, y hay cosas que quedan afuera y cosas que quedan adentro, entonces yo me entero una vez que me llega acá, que es lo que mandaron, aclarado eso, digo como siempre, lo dejo en la descripción, facebook.com.rabi.colleccionables con doble L, instagram.com.rabi.colleccionables con doble L, para preguntarme por cualquiera de estas maravichas, dicho esto, no se olviden de darle like, de suscribirse, y nos vemos en el próximo video, chau chau.